¿Alguna vez te has preguntado quién fue el presidente de mayor edad en acceder al poder en Bolivia? Saludos mis queridos amigos, hoy vamos a aprender un poco de historia. Hoy vamos a aprender cuáles fueron aquellos presidentes que accedieron al poder o a la presidencia de Bolivia con más edad. Tenemos preparados siete presidentes, siete presidentes los mayores en acceder al gobierno. Obviamente también hemos tenido jóvenes, en una siguiente oportunidad también revisaremos quiénes son los presidentes más jóvenes, pero ahora vamos a empezar con nuestra revisión con aquellos presidentes de mayor edad. Hoy estamos con el profesor Amílcar Centeno desde la ciudad de Cochabamba. Él es licenciado en Ciencia Política. Cuenta con un diplomado en Comunicación, en Docencia para la Educación Superior. También es docente de Historia Universal y Boliviana. Si quieres contactarlos, aquí te compartimos sus redes sociales. Ahora sí, empezamos con Cristo TV Online. A ver, piensa un poco, ¿cuánto será el presidente de mayor edad en acceder a la presidencia? Piénsalo un poco, ¿qué edad? Y tal vez por ahí estás pensando en algún presidente. Empecemos con nuestra revisión rápidamente. Siete presidentes, los presidentes de mayor edad. En el puesto siete tenemos a Narciso Campero. Narciso Campero accede después de un golpe de estado que derroca a Hilarion Daza en plena guerra del Pacífico. En diciembre de 1879 es derrocado en Arica el presidente Hilarion Daza y tiene que asumir el poder Narciso Campero. Narciso Campero asumirá en enero de 1880, contando con 66 años cuando él accede al poder. Es decir, que los seis presidentes que nos quedan serán mayores que él. Él entra en estos duros momentos en que Bolivia estaba en la guerra del Pacífico y pues, bueno, él gobernará cuatro años. Con él iniciará un nuevo periodo en la historia de Bolivia que muchos historiadores le llaman la nación oligárquica. En el puesto número seis encontramos a uno de los presidentes que surgió del MNR, pero que asume no en la época de la Revolución Nacional. Él va a asumir a la edad de 67 años en 1979, después de lo que se llamó el empantanamiento. En una elección donde había ganado Víctor Paz Extensoro y segundo lugar era Hernán Silesuazo. No se decidía quién iba a ser el presidente. En esa época no había segunda vuelta. Ahora en nuestra Constitución pues hay una segunda vuelta. Si en estas elecciones que van a venir en octubre no se alcanza el 10 por ciento, entonces vamos a ir a una segunda vuelta. No se decidía precisamente por segunda vuelta sino en el Congreso. Y cuando estaban en el Congreso entonces entre ellos hablaron, había un empantanamiento, es decir, no se podía salir de esa decisión. Entonces ellos decidieron pues que esperar un añito volver a llamar a elecciones y hasta que eso ocurra, porque la verdad es que en Bolivia se dan decisiones muy sui generis y decidieron no nombrar a ninguno de los dos candidatos que era, que había ganado las elecciones, sino que nombraron al presidente del Congreso, que en esa oportunidad era Walter Guevara Arce. Avanzamos y encontramos en nuestro quinto puesto al doctor Hernán Silesuazo. Obviamente Hernán Silesuazo tiene dos gobiernos. Va a gobernar del 56 al 60, pero no vamos a contar ese gobierno. Vamos a contar el gobierno del 82 al 85. Él cuenta con 69 años a momento de asumir la presidencia en 1982, que como muchos recordarán es el periodo famoso de la UDP, periodo un tanto turbulento por la crisis económica más dura que tuvo Bolivia en esa época, donde recordarán tal vez algunas personas que ya son un tanto mayores en sus casas, que incluso recibían el sueldo en maletas o en carretillas, dicen, ¿verdad? Fue un periodo de inestabilidad muy fuerte. Él tuvo que acortar su mandato solamente a tres años precisamente por esta crisis. Por esta crisis en el país, es más, en algún punto del gobierno el mismo presidente se declaró en huelga de hambre porque no lo dejaban gobernar y entonces eso produjo mucha inestabilidad, vio que no había solución, los sectores sociales salían en huelgas y además en varios protestas, entonces decidió acortar su mandato solamente a tres años para que entre después Víctor Paz estén, solo que lo vamos a ver dentro de un ratito, pero sigamos avanzando. En el cuarto lugar tenemos a Tomás Frías, ¿no? Que era el presidente del Congreso, igual que Walter Guevara Arce, va a asumir el poder igual en dos oportunidades. Va a asumir en 1872 después de la muerte del presidente Agustín Morales, pero no vamos a contar ese primer periodo, sino que vamos a contar también este segundo periodo en 1874 hasta 1876 después de la muerte de otro presidente, Adolfo Vallivian. Tomás Frías llegaba al poder como uno de esos gobiernos de corte civil, fue un gobierno un tanto moderado, un hecho histórico que resalta del gobierno de Tomás Frías va a ser la quema del palacio de gobierno. Como tú sabrás, el palacio de gobierno en La Paz se le llama popularmente el palacio quemado, pues en 1875, mientras él era presidente, en un intento de golpe de estado, si tú conoces la ciudad de La Paz, al lado del palacio queda la catedral, los que intentaban dar el golpe de estado pues se subieron al techo, sí, al techo de la catedral y empezaron a botar antorchas hacia el interior del palacio incendiando toda la estructura interna que era de madera. Es decir, desde ese momento es que se le conoce al palacio de gobierno como el palacio quemado. Tú también puedes ser parte de Cristo TV online. Aquí te dejamos los contactos. Continuando nuestra revisión, tenemos en el tercer lugar a Hugo Banzer Suárez, que si bien gobernó desde 1971 hasta 1978, tampoco vamos a contar ese primer periodo, pues estamos hablando de los presidentes que llegaron al poder con mayor edad. Cuando él llega al poder en 1997 tiene 71 años. Él, que en su primer periodo fue un gobierno de corte dictatorial, en su segundo gobierno será un gobierno un tanto más, bueno, será más democrático pues porque él va a acceder por elecciones. Él tenía un partido político, se llamaba el ADN, Acción Democrática Nacionalista, y él va a llegar con ese partido al gobierno. Tampoco va a ser un gobierno tranquilo, porque justo en esa época ya empezó la crisis de lo que se llamó el Estado neoliberal. Con él vamos a tener, por ejemplo, el principio de esta crisis, como por ejemplo la guerra del agua, la guerra del agua, famosa guerra del agua que se da en Cochabamba por el contrato de la privatización del agua por aguas del Tunari. Entonces él no va a terminar su mandato por un cáncer, ¿no? Que le aquejó los pulmones y va a dejar el gobierno el dos mil para el dos mil uno, perdón, para Jorge Quiroga. Jorge Quiroga será cargo del poder un añito y después vendrá el siguiente presidente que vamos a ver justo en el puesto número dos que viene enlazando después de Hugo Banzer. Viene, como te digo, Jorge Quiroga y llama elecciones y ganará Gonzalo Sánchez de Lozada. Qué dato interesante, también tiene un primer periodo. Tiene un primer periodo entre mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y siete, pero tampoco vamos a hablar de ese primer periodo. Vamos a hablar de este segundo periodo porque pues accede al poder con setenta y dos años. Ya en su primer periodo, ¿no? Tiene medidas como la capitalización, la descentralización administrativa, la autonomía de los municipios, pero, ¿no? La participación popular, pero en esta oportunidad él le va a tocar vivir precisamente ese proceso que había empezado junto con Hugo Banzer Suárez. Ese proceso de la crisis del estado neoliberal. Entonces le va a tocar vivir en ese tiempo. Vamos a tener febrero negro, por ejemplo, recordado febrero negro del dos mil tres. Las protestas sociales y el enfrentamiento entre las fuerzas policiales y las fuerzas militares. Ya la crisis estaba creciendo a un punto tal que era prácticamente imposible ir hacia atrás. Hasta que en octubre del dos mil tres él va a terminar su mandato. Solamente pudo completar del dos mil dos de agosto del dos mil dos a octubre, al diecisiete de octubre del dos mil tres. Un año y un y unos cuantos meses más, ¿por qué? Precisamente por la guerra del gas, que empezó a principios de octubre en la ciudad de del alto, en Sencata, precisamente, y que va a durar hasta el diecisiete de octubre con la salida y varias ciudades también haciendo las protestas para que él salga. Y con eso muchos historiadores dicen que se cierra este periodo neoliberal, ¿no? Hay algunos que dicen que es hasta el dos mil nueve, otros que dicen hasta el dos mil tres, pero bueno, con la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, entonces termina este, esta crisis, ¿no? La crisis llamada también de octubre. Bueno, pero estamos avanzando. ¿Para quién será el primer lugar? ¿Quién será el presidente que accedió al poder con más edad? Hemos visto desde los sesenta y seis años hasta los setenta y dos años. Setenta y dos años ya es una edad considerable, pero el siguiente presidente supera todos estos con más años. El primer lugar está reservado para Víctor Paz Extensoro. Víctor Paz Extensoro entra en la historia por ser el presidente que más veces va a gobernar. Él va a gobernar del cincuenta y dos al cincuenta y seis, va a gobernar del sesenta al sesenta y cuatro, y el sesenta y cuatro va a completar su tercer periodo con unos cuantos meses. Pero no vamos a tomar esos tres periodos, sino que vamos a tomar el último periodo. En mil novecientos ochenta y cinco, cuando Víctor Paz Extensoro en plena crisis, accede al poder, crisis que te hablé hace un par de minutos con Hernán Silesuazo, va a tener setenta y siete años. Con setenta y siete años se convierte en el presidente de mayor edad en acceder a la presidencia de Bolivia. Él empezará su gobierno, uno de los gobiernos más recordados, pues en esa época, para parar la crisis, él va a lanzar el polémico decreto supremo veintiuno cero sesenta. Para muchos entendidos también, el inicio del estado de, del neoliberalismo. Un dato interesante, Víctor Paz Extensoro hace nacer el modelo de estado del cincuenta y dos, y él va a ser quien haga morir ese estado del cincuenta y dos con las medidas del veintiuno cero sesenta e inaugurará este periodo neoliberal. Con todas esas medidas, ¿no? Él va a completar este, este gobierno ya a la edad de ochenta y un años más o menos, convirtiéndose, por eso, en nuestro presidente de mayor edad en nuestro país. Entonces, para hacer una revisión rápida de todo lo que hemos visto, ¿no? Vamos a ver esta tablita, que vamos a ver las edades de estos presidentes, ¿no? Con sesenta y seis años en el séptimo puesto, Narciso Campero. Con sesenta y siete años, Walter Guevara Arce. En el quinto puesto, con sesenta y nueve años, Hernán Silesuazo. Con sesenta y nueve años, también, Tomás Frías. Hugo Banzer Suárez le sigue con setenta y uno. En el segundo puesto, tenemos a Gonzalo Sánchez de Lozada, con setenta y dos años, y el puesto número uno es para Víctor Paz, extensor. Con eso, mis amigos, hemos terminado la revisión de los presidentes con mayor edad. En una siguiente oportunidad, pues, revisaremos los presidentes más jóvenes. Sigue en sintonía de tu canal y nos vemos la siguiente oportunidad para aprender más de historia. Acabamos de conocer al profesor Amílcar Centeno de la ciudad de Cochabamba. Él es licenciado en Ciencia Política. Cuenta con un diplomado en Comunicación en Docencia para la Educación Superior. También es docente de Historia Universal y Boliviana. Si quieres contactarte con él, aquí te dejamos sus redes sociales. Y esta es su frase. Múscula, 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 Leste моей lä Busas de Nuevaど, en fin de Momentonde,ufa mundo. Continúa en Ciencia para la Educación en Tacila.